Pues resulta que México el apoyo a un gobierno autoritario se duplicó entre 2018 y 2020, por eso les estoy diciendo lo de las red flags del corazoncito latiendo hacia la izquierda, pues revela una encuesta de Latin Barómetro, pues realizada en 18 países de América Latina, donde México sí estaría dispuesto a tener pues un gobierno autoritario. ¿Cómo? Sí, ahí está. Son varios países, o sea, no vayan a pensar que solamente se hizo aquí como para decir que nos... Para pegarle al gobierno. Para que simpatizamos con Maduro, con Díaz-Canel, con Che Guevara. Bueno, nosotros no, pero pregunten ahí en Salón Tesorería a ver quién está de ese lado de la historia. Bueno, pues llama la atención cómo México con un 25% y Paraguay con un 26% son los dos países pues donde se registra un mayor apoyo a un gobierno autoritario. Pues si contrasta con el país que pues ya aprobó las mieles del autoritarismo, aquí tu madre patia Venezuela, que este pues es el país donde ya no quiere saber nada de autoritarismo, nada, fue el más bajo de todos que registró pues esta encuesta. O sea, ya cuando una vez que ya, o sea, órale, prueba, porque fue un 8% que respaldaba el autoritarismo versus México, 25%, o sea, mira la diferencia. O sea, hasta que no pruebas lo que es tener un gobierno autoritario, se te quitan esas tonterías de la cabeza. O sea, es la única manera, o sea, México tiene que vivir lo que vivió Venezuela para que querramos dejar de desear, como lo dice esta encuesta, de tener un gobierno autoritario, es pregunta. Sí, a ver, porque pareciera que con estos datos, si pasara hasta un 25% de población que quiere una dictadura, pues ya es algo serio. A este dato, o sea, México tiene mayor crecimiento entre todos los países aquí testados, ¿no? O sea, en este estudio. Le sigue el 7% Uruguay, donde el promedio regional, pues del apoyo es de 15%, ¿no? Según justamente esta encuesta del latín barómetro. Pero pues es curioso, ¿no? Uno no, este, uno no, solo habla de cómo le va en la feria, ¿no? O sea, uno solo habla a través de su experiencia propia. Y entonces pareciera que, idealmente, dijéramos, ay, pues sí, si tuviéramos un gobierno más restrictivo, pero que nos diera seguridad, estaría bien, ¿no? Esa es parte, como parece, del lidiario, ¿no? Las de color naranja, en esta encuesta, pónganme la gráfica de nuevo, representan, por ejemplo, aquí tienen a los encuestados que respondieron que sí están a favor, por un lado, de la democracia, y con el naranjita, los que están a favor del autoritarismo, mientras que los grises, simple y sencillamente, les da igual. Personas que son igualmente peligrosas en un entorno donde imagínate que este 25% que le gusta el autoritarismo lo permite o lo impulsa, y tienes, pues, un porcentaje prácticamente igual de la población, que dice, ay, me vale, ¿no? O sea, el apartidista. Exacto, eso. El flojo, el que dice, ay, no importa lo que sea, a mí no me late la política, lo que sea es bueno, de todas maneras nos va a ir mal, ¿no? Wow, o sea, entre el 25 y el 28 suman la otra mitad, versus los que quieren todavía una democracia, que son el 47. El 47, pues, entonces los otros te terminan sobrepasando. O sea, estamos divididos. Caray. Caray. Yo quiero pensar que los que están ahí en el naranjita que acabas de decir son acá, pues, tu tía Jacob, este, Noroña. No, y que dado caso son poquitos, ¿no? O sea, y que dado caso, o sea. Y bueno, y las juventudes de Morena, ahora que Cato Arconada está escribiendo en Milenio, que ha causado, pues, también un escándalo, pues, porque, ¿cómo es posible que un terrorista de ETA, pues, esté escribiendo en un, pues, en un medio de relevancia nacional como lo es el diario Milenio? ¿Quién sabe quién lo metió ahí? Quiero pensar que fue la camarada Estefania Veloz. En fin, no sé. Ah, me estás contando mucho chisme, para el cual yo no estaba preparado. No, pues, es que, ya sabes, ¿no? Hay uno que a veces revisa las columnas. Pero de repente parece que ya nos está gustando más el autoritarismo, ¿no? O sea, y lo que es radical, digamos, en un sentido hasta violento, este, de armas tomar, por llamarlo de alguna manera, al menos en la política, o sea, cada vez estamos en un momento más conflictivo, los que apoyan al movimiento actual en el régimen y a quienes no. Entonces, uno piensa, bueno, pues, no me parece descabellado. Bueno, regresándonos a México, de acuerdo a la encuesta, este es el nivel más alto de respaldo a un gobierno autoritario que se ha registrado en el país, o sea, desde que se tiene existencia de esta encuesta. Bueno, en vano, entonces, ya sabes, ya quiero pensar que son acá tus camaradas, los chairos, que, pues, ya saben, con sus playeritas del Che Guevara, esos souvenirs con el emblema de la Unión Soviética, ahí con su voz y su martillo, que los ves presumiendo esto a la ligera, no lo sé. Creo que son los que más les atrae un poco este estilo de vida. Pero bueno, cabe mencionar que el estudio internacional se viene haciendo, pues, obviamente, desde el año 2002, para que no digan que fue algo que se hizo para atacar a la 4T. Aquí no hemos ni siquiera mencionado a la 4T ni al presidente, solamente a los militantes de Morena, que, pues, se identifica mucho con la ideología de izquierda. Cuando se registró un apoyo del 22, 21%, es decir, va en aumento. O sea, la anterior encuesta fue del 21 en comparación a la de ahora, que es 25%, de 2003 a 2018. Entonces, lo que trata de decir esta encuesta de la Timbarómetro es que ha ido en aumento, aunque todavía no del todo, como vimos en 13 versus 47 y 25%, no representa una masa más grande de la población, exactamente. Así para que no se me espanten, que no los estamos asustando, pero, pues, ahí tu primo el Chairo, pues, es el que sigue a ser de los encuestados. Pero es que, ¿sabes qué? ¿Puede ser mi primo el Chairo? ¿O puede ser mi tío el Conserva? Porque al final no encuentras... O sea, también hay que identificar que el autoritarismo tiene... O sea, todo tiene realmente dos malditas caras. Y en este sentido, han existido autoritarismos en América Latina desde la izquierda, y hay otros configurados desde la derecha. De la derecha, sí. Entonces, a lo mejor son el primo y el tío unidos en este deseo de no más no tener democracia, y sacrificar esa democracia por una ideología o por una prosperidad. Bueno, y cuando le preguntaron a los encuestados específicamente que si las cosas se ponen muy difíciles, les gustaría que los apoyara un gobierno militar en reemplazo de un gobierno democrático, ¿qué creen? ¿Qué pasó? No. El 36% de los mexicanos respondió que sí, que sí, que mientras que haya una mayoría del 55% dijo que no. O sea, ahí por lo menos no está del todo inclinada hacia que quién querría tener un gobierno militar. Pero acuérdense que cuando salió la encuesta del... Yo confío más en la encuesta del Inegi, porque esa tiene una muestra más choncha. Una que salió hace un par de meses, justo a mediados de mayo, por ahí, del Inegi, donde los mexicanos respondieron a esa encuesta que sí les gustaría la intervención del militarismo. Y bueno, alegaban por temas de seguridad y todo, pero de todas maneras esto también... Que cuatro de cada diez estarían de acuerdo con un gobierno militar, de acuerdo con esta encuesta del Inegi. Cuatro de cada diez, imagínense. Es que, demonios, no se supone que estamos buscando y peleándonos por la democracia y tener instituciones. Y resulta que a la hora de la hora parece que no. Bueno, en la mayoría de los países el rechazo a un gobierno democrático no alcanza, pues, está entre el 51% y el 88%, siendo solamente Perú, Paraguay y Guatemala donde la opinión, pues, digamos, está más dividida, con proporciones más o menos similares, ¿no?, en relación con el apoyo y el rechazo a la democracia. Es que, guau, uno pensaría que esto es un tema de arcaico o incluso del siglo pasado, pero no, ¿eh? En cuanto al control a los medios de comunicación por parte del gobierno, pues, las excepciones son Guatemala, República Dominicana, ¿no?, con opinión dividida, ¿no?, que más o menos la tienen, así como El Salvador, con otros dos tercios a favor del control de los medios de comunicación. Es decir, les gustaría que todo el Estado les controlara, básicamente, qué decir, qué pensar, ¿no? En México, 40% estaría a favor contra el 56% en contra. Es decir, a mí sí me gusta que Genaro Villamil me tenga todos mis contenidos chingones, ideologizados. En el 11, en el 22, en el 14, muy bonitos, muy padres, o sea, muy padres, que el Me Canso Ganso, que la Operación Mambut, que la Estefanía Veloso. Entonces, parece que no queremos opciones, sino queremos una vida más sencilla. Y los medios de comunicación, los menciona esta encuesta, quiero pensar, porque hacen parte de las democracias de un país. Entonces, ay, no sé, ay, nanita. Oigan, y hablando de estos temas que nos gusta tanto hablar a símbolos del autoritarismo, ya dijimos que de izquierda y de derecha. Pero es que hoy, precisamente, a propósito, pues, se le hizo un homenaje a Ernesto Che Guevara el 57 aniversario de su asesinato en la Cámara de Diputados. Ya saben, ¿no? Las posturas a favor, en contra de este personaje que ha levantado polémica en redes sociales, pues, al considerarse que es un insulto, que en la casa de todos los mexicanos, Morena decidió hacer un homenaje a un genocida, símbolo de la represión e intolerancia. Entonces, yo no lo entiendo a los diputados, pero al final esto terminó mal, máximo. Ya se dijo, no, 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 o sea... Y veo venir de quiénes. Sí, adivina de quiénes. O sea, ya dice uno, oiga, ¿para qué gastan? O sea, sí, entiendo que es un efemérides, háganla chiquita, pero se echaron... O sea, este desgaste legislativo, para decir si el Che Guevara fue bueno o mal, o sea, ya quién... Vamos a discutir si mató o no mató, y si estuvo bien o estuvo mal. Si fue un genocida o no fue un genocida. Así, así se la pasaron hoy tus camaradas, este... ¿Quiénes habrán sido? Ay, pues los noroñas de la Cámara. ¡Ah, échenlos! Vamos a verlos. ...de pistola a campos de concentración, bajo la mano de Guevara. Algunos jamás regresarían, otros serían violados, apaleados o mutilados, y la mayoría acabarían traumatizados de por vida. Pido respeto al orador. Este temperamento fanático convirtió al Che en el eje de la sovietización de Cuba. El gran revolucionario tuvo la oportunidad de poner en práctica su visión económica. Termino. Fue un impostor, se hizo pasar por economista, hizo fracasar a la economía cubana como director del Banco Central y del Ministerio de Industria. Permítame, diputado. El Che Guevara dijo estas últimas palabras. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Palabras de Ernesto Guevara. Muchas gracias. No se deja callar, güey. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Irán Hernández Cetina. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Una moción de orden. Adelante, diputado Noroña. Parece que la bancada de Acción Nacional olvida el motivo de su participación en tribuna. Es el aniversario luctuoso del Che Guevara. Por más que lo aborrezcan, por más que mientan, por más que muestren su rostro fascista y saquen de contexto sus frases, su intervención es una afrenta a un enorme revolucionario y a un gran liberador de la humanidad. Repudio absolutamente la intervención de los paniaguados. Tiene la palabra. Adelante. Los paniaguados, pues. Oigan, seguimos divididos por estos temas, ¿no? Yo me imagino, yo quiero pensar que hay quien... Sí, se va a identificar, obviamente, con lo que dice Gabriel Cuadri respecto a lo que era Ernesto Che Guevara. O con el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. Al igual como fue el caso cuando, adivinen qué, pues se vandalizaron las estructuras de Fidel Castro y de Che Guevara, que las llenaron de pintura. O así como se ideologiza que si el movimiento feminista en realidad es conservador o no. O sea, a ver, ¿por qué seguimos teniendo esta clase de debate, de discusiones, en torno a si nos gusta o no una visión hecha de la historia? Debería preocuparnos el maldito presente, Laura. La economía, oye. Y no caen los vicios de estas épocas. Bueno, o sea, de izquierdas o de derechas o lo que sea, pero los vicios de todos los personajes y de todos esos gobiernos que nos han precedido. O sea, de izquierda nada más tienen la ideología. O sea, de izquierda nada más tienen la idea.